¿Qué es la Maleta de los Sueños? Estos artistas ponen en el escenario estos sueños y ante eso también el Centro Cultural de España apoyando el arte inclusivo pues se apunta también para el tema de la producción para que de esta manera podamos llegar a más personas con una temática como es la Maleta de los Sueños que como dije es el resultado de un proceso de meses de trabajo con ellos donde es dentro del arte urbano un performance, una muestra escénica prácticamente de diferentes ritmos también de música. Donde ellos van presentando lo que ellos quieren hacer. Creo que es importante porque primero es un derecho ¿verdad? La Convención Interamericana de las Personas con Discapacidad lo dice que es un derecho el tema del acceso a la cultura y al arte. Y de esta manera se les está dando el espacio no solo para que sean públicos sino que para que sean protagonistas. Y como entre colores y sombras ya llevamos más de cinco años trabajando el arte inclusivo. Y esta es como esta muestra donde salimos de la sala de teatro para presentarnos al aire libre y de esta manera también retar a nuestros artistas con los que trabajamos y también que ellos se expongan a otro tipo de escenarios. Creo que es importante siempre estar pensando en que somos personas diversas y que las personas con discapacidad intelectual sobre todo merecen estar en los espacios visibles. Como yo siempre he dicho lo que no se ve no existe, lo que no se nombra no existe y por lo tanto si no se muestran en los diferentes espacios, si no se ponen en el escenario pues entonces tampoco vamos a saber de todo lo que son posibles. Muchas gracias. ¿Su nombre y cargo? Melisa Córdoba, directora artística de Entre Colores y Sombras.